Primera víctima mortal relacionada directamente con las protestas en Hong Kong. Un trabajador de limpieza de 70 años fue alcanzado en la cabeza durante su pausa para comer el pasado miércoles por un ladrillo lanzado por los manifestantes. Según la policía, un grupo de vecinos intentaban limpiar la calle de adoquines y ladrillos cuando cerca de 20 personas enmascaradas y vestidas de negro, el color de los manifestantes en Hong Kong, se enfrentó a ellos. La semana pasada hubo otra muerte, la de un joven que cayó desde un aparcamiento en una zona donde los antidisturbios habían lanzado gases lacrimógenos, pero las circunstancias de ese suceso todavía no se han aclarado. Este viernes continuaron las protestas sobre todo en los campus de las universidades, cuyas autoridades se han visto obligadas a finalizar el semestre antes de tiempo debido a las continuas manifestaciones. Las protestas en Hong Kong comenzaron en junio a raíz de un polémico proyecto de ley de tradición, ya retirado por el gobierno, pero han mutado hasta convertirse en un movimiento que busca una mejora de los mecanismos democráticos de Hong Kong y una oposición a la cada vez mayor injerencia de Pekín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!